...de aquí del país. ¿Qué piensa usted, congresista Jaime Quito? Muy buenas tardes. Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Yo el que sale a salud. Estoy sinón a la mano, congresista. Ah, por favor. Yo pensé que usted no me quería dar la mano. Estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Respecto al tema que me preguntas, creo que sí, en el país hay un problema muy fuerte respecto al tema de la delincuencia y el tema también de la migración. Pero lo que yo veo es que los distintos gobiernos han estado utilizando este tema como este gobierno, o para mí una dictadura, que levanta la polvadera en sí, no hacer absolutamente nada para tapar otros temas, como el tema de violación de derechos humanos. Y los gobiernos de derecha que hemos tenido a lo largo de estos años, en el 2016 y 2017, permitieron, abrieron las puertas de nuestro país con el propósito de generar de, en todo caso, de disminuir o bloquear al gobierno de Venezuela ordenando o escuchando órdenes de Washington, ¿no? Ahora, ¿qué se debe hacer, no? Se debe expulsar a los inmigrantes ilegales, a los delincuentes. Lamentablemente, ayer, los datos que dio el Ministerio del Interior aquí, lo que acabamos de escuchar, son bastante preocupantes, ¿no? Más del 60% de venezolanos están indocumentados y hay un gran número de delincuencias también. Mira, lo que tiene que haber es un trabajo, una actuación aquí del Ministerio del Interior de lo que también significa la Cancillería respecto a este tema. No vemos que exista trabajo, o sea, no se puede decir que todos los extranjeros son delincuentes. Aquí por eso tiene que haber una formalización, ver quiénes son quienes, o sea, necesitamos trabajo, ¿no? Pero a los que cometen delitos, a los que tienen irregularidades, o sea, tienen que ser expulsados, que eso ocurre en todos los países y también tenemos la ley de migraciones que ya en el país lo tenemos desde el 2019. No, no, más bien no se está actuando. Ahora, congresista Quito, bueno, ¿cómo evalúa de que el gobierno haya decidido observar esta ley, que propone dotar con armas no letales a los serenos, a propósito de la inseguridad ciudadana en todo el país? ¿Van a insistir acá? ¿Usted va a apoyar esto? ¿O cuál es su posición? El tema de dotar de armas no letales a los serenos, no sé si eso te vaya a resolver el problema. ¿No? Podrá ayudar en algo, pero eso no te va a resolver el problema. Hay problemas de fondo que nunca se quieren tocar. Siempre queremos ver los temas epidérmicos. Bueno, el cuestionamiento que se ha hecho es que las Fuerzas Armadas no te pueden brindar, pues, este tema de seguridad ciudadana. Ellos tienen otro tipo de formación. Seguramente que la comisión a la cual va a retornar va a resolver ello y ya en el pleno nuevamente se volverá a dar esa posibilidad. Esto es a la población, ¿no? Los índices de criminalidad son alarmantes, congresista Quito. Sí, es que de gestos sin gestos no se resuelve nada, ¿no? Aquí lo que necesitamos es que el gobierno realmente tome, ante esos datos que se tiene, planifique. Aquí lo que no hay es planificación. Se dice, se diagnostica el problema, pero nunca se da solución. Como te digo, se quieren utilizar estos problemas para tapar otros. Aquí queremos, o sea, tener mano dura en las cosas. Se puede tener, se tienen las herramientas. Si no que no se están tomando. Se pueden expulsar a los extranjeros que están cometiendo delitos. Se puede hacer. La ley te permite, ¿no? El problema es que no se está haciendo. Ahora, por último, congresista Quito, sé que tiene que ir usted para la foto, ¿no? No, no se preocupe, estamos acá para atender a la... A la televisión. A la televisión. Muchísimas gracias. Bueno, última pregunta. Martín Vizcarra, ¿no? El expresidente vacado, ¿no? Se vacunó en secreto. Está promoviendo un partido político. Pese que ustedes aquí lo han sancionado, ¿no? ¿Esto está bien? ¿Ha procedido correctamente la OMP? Mira, yo creo que primero todos los ciudadanos tienen el derecho de organizarse, asociarse. Creo que eso es fundamental. Pero ahora, hay algunos que están cuestionados, que tienen procesos judiciales por corrupción, por temas de engaño a la población, como es el tema de las vacunas. El tema... Hay muchos cuestionamientos. Yo creo que es... ¿Pasa Martín Vizcarra? No, en el caso concreto de Martín Vizcarra, yo creo que deberían dar un paso al costado porque existen otras organizaciones, o sea, otras personas, hombres y mujeres, que podían asumir esa responsabilidad. No hay unas... ¿Por qué decirse que uno es todo? Hay posibilidad de que otros puedan asumir esa responsabilidad. ¿Para hacer usted un llamado a las autoridades electorales por este caso? Claro, yo creo que es importante que las autoridades electorales, si hay algunas personalidades que están cuestionadas, se tienen que hacer todos los filtros pertinentes. Muy bien, congresista Jaime Quito, vaya usted a la foto, por favor, allá están todos los colegios. Muchas gracias, estamos en vivo con el congresista Jaime Quito. Muchas gracias.